Muy buenas noches, con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, diputados, público que nos acompañe en medios de comunicación. El día de hoy tengo el gusto de presentarles esta iniciativa de parte de todos los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde, que es una iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. De acuerdo con los datos del INEGI, del Censo de Población 2010, la población joven de Quintana Roo representa aproximadamente un porcentaje de 1.3% de la población joven a nivel nacional y un 35.2% de la población total del Estado, lo cual hace evidente que la juventud representa para el Estado una gran área de oportunidad en la que tenemos que trabajar de manera prioritaria como legisladores para comenzar a sentar las bases y posicionar a nuestros jóvenes como protagonistas de la transformación y desarrollo de nuestra entidad. De las listas de beneficiarios de los programas federales destinados a la juventud, se observó que los municipios de Otompe Blanco, Solidaridad, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, los únicos que cuentan con la figura legal de institutos municipales de la juventud, han tenido la posibilidad de acceder a convocatorias y recursos de programas federales. Por ejemplo, en el caso de Otompe Blanco, resultó beneficiado con un monto de 123.000 pesos con el apoyo denominado No Manches, Pinta tu Futuro. Y el municipio de Solidaridad se benefició con un monto de 50.000 pesos para capacitación juvenil, siendo el monto máximo de obtener de 200.000 pesos anuales por instituto dentro del programa Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales de Juventud del año 2014 del Instituto Mexicano de la Juventud. En el año 2015, el INJUVE lanzó la convocatoria del programa denominado Proyectos Locales Juveniles, en la cual nuevamente los municipios de Otompe Blanco, Solidaridad, se vieron beneficiados con los proyectos Caravanas Urbanas No Manches y Pinta y becas de Movilidad Juvenil en Solidaridad. En otros programas federales, como Propuesta de Apoyo para Centros Poder Joven 2016, los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Solidaridad, se vieron beneficiados con fondos de hasta 50.000 pesos. Como se puede apreciar, en algunos programas federales, es una ventaja contar con una figura institucional sólida en materia de juventud que cuenten con capacidad de gestión y decisión, como lo son los institutos de la juventud, que les permita a los municipios un amplio margen para acceder a convocatorias federales con el fin de obtener más y mayores recursos para la atención de la juventud, ya que con la figura de dirección con la que cuentan la mayoría de los municipios del Estado actualmente, carecen de amplia capacidad de gestión y decisión para poder acceder a programas y convocatorias federales y, en consecuencia, a los recursos federales, ya que dependen exclusivamente de los recursos que los ayuntamientos determinen y destinen para su funcionamiento, que en la mayoría de los casos es muy limitado o simplemente nulo y les impide a los jóvenes ofrecer a sus municipios políticas y acciones de mayor alcance para su beneficio. La creación de los institutos municipales de la juventud, o en su caso, la transformación o adecuación de las instancias administrativas de atención para la juventud, con que cuentan actualmente a la figura legal de institutos municipales de la juventud, aportaría importantes ventajas para la Administración Pública Municipal, ya que funcionarían como un órgano público desconcentrado de la Administración Pública, lo que les permitiría contar con personalidad jurídica, lo que los dotará de autonomía legal para suscribir convenios de colaboración y cooperación con diversas dependencias de orden municipal, estatal y federal, así como patrimonio propio, y se constituirían como la instancia municipal de carácter especializado y consultivo para la proyección, instrumentación, ejecución de las políticas, programas, acciones y oportunidades de los jóvenes de los municipios quintanarroenses, y sobre todo, un mecanismo idóneo e interinstitucional de trabajo y coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, que viene implementando la actual Administración de Gobierno Estatal. El mérito de lo anteriormente expuesto, permitirá contar con bases normativas que propicien el desarrollo integral de los jóvenes de todos los municipios del Estado, que con el fin de procurar su integración y participación en las distintas áreas del desarrollo humano en materia cultural, económica, educativa, científica, tecnológica, recreativa, social y familiar, así como también laboral y política, en especial en las áreas encaminadas a fortalecer el entorno y desarrollo de la juventud, proporcionando alternativas reales que contribuyan a su plena realización y que permitan su respeto y la participación plena en el progreso de nuestro Estado. Con esta propuesta, los municipios y el Estado obtendrán a su vez múltiples beneficios, como lo son impulsar una política integral de atención a las demandas de la juventud, para lograr con ello un desarrollo y una mejor calidad de vida y futuro para nuestros jóvenes. De igual manera, le permitirá la realización de proyectos a corto, mediano y largo plazo que contemplen la participación de toda la juventud de los municipios, dando solución a sus demandas, podrán plantear programas políticos y acciones de beneficio de los jóvenes de acuerdo al Plan Estatal y Municipal de Desarrollo y obtenerán una mayor amplitud en la colaboración y coordinación interinstitucional con organismos federales como el INJUVE y organismos estatales, así como organismos no gubernamentales en beneficio de los jóvenes. Los jóvenes, por su parte, obtendrán importantes beneficios, ya que estarán mejor organizados, podrán conocer muy de cerca la problemática municipal y se verán involucrados en buscar alternativas de solución y elaboración de proyectos que permitirá una juventud activa con planes, programas y espacios de expresión y participación en sus municipios y sobre todo en todo nuestro Estado. En tal virtud, es por lo que consideramos una debida regulación a efecto de dejar clara y debidamente establecida la creación de los institutos de la juventud en los municipios del Estado, en vez de las unidades administrativas, para que funcionen como órganos desconcentrados, que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenten con un marco jurídico que especifique sus funciones y atribuciones y que su personal cuente con nivel jerárquico con autonomía para la toma de decisiones, lo cual permitirá fortalecer las acciones políticas públicas y programas que los ayuntamientos implementen en beneficio de la juventud, logrando ampliar sus posibilidades para la solución de sus demandas específicas y tener un mayor acercamiento con los jóvenes para incorporarlos plenamente al desarrollo de los municipios y de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.